La lonchera Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Jaime Eduardo Barreto, chef de la Escuela Mariano Moreno y hoy estoy con ustedes con unas deliciosas galletitas a la parmesana. Quiero decirles que esta galletita es ideal para cualquier ocasión, ¿sí? Podemos usarla para reuniones, en época decembrina, quienes acostumbran a hacer la novena de aguinaldos, para una reunión de Halloween, un baby shower, en fin, tiene múltiples momentos de consumo. ¿Qué característica tiene esta galleta? Quisimos presentarla hoy, ¿por qué? Porque siempre hablamos de galletas y nos vamos hacia lo dulce, ¿cierto? Una galleta de chocolate, galletas tipo alfajores con arequipe, mucho azúcar, mucho dulce. Y hoy tenemos una galletita que es de una masa de carácter neutro y que se va a caracterizar con unos ingredientes de gusto, como diríamos, entre comillas, de gusto salado. ¿Cuál va a ser ese ingrediente? Queso parmesano, de pronto un poquito de orégano, si nos gusta el picante, un poquito de peperón chino. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ahora, vamos con los ingredientes. Bueno, vamos ahora sí a elaborar nuestras galletas a la parmesana. Mantequilla muy fría a tener en cuenta. Si es mantequilla debe estar muy fría. Si es margarina puede estar a temperatura ambiente para zonas como de pronto Bogotá o zonas frías. Si estamos en una zona cálida, mejor que esté ligeramente refrigerada. Mantequilla, agua, huevo, harina de trigo, azúcar y sal. Entonces, por lo general, cuando hablamos de galletas, nos vamos a un método, los que conocen un poco de pastelería, nos vamos a un método que se denomina método de cremado. Hoy vamos a trabajar por método de sableado, que no implica incorporación de aire. Vamos a mezclar los elementos secos. Para el caso, entonces tenemos harina, azúcar, sal y la mantequilla. Estos ingredientes los vamos a mezclar con la ayuda de un procesador de alimentos. Aquí tenemos el nuestro. Tratamos, precisamente, siempre de hacer preparaciones muy ricas, llamativas, pero que sean fáciles de aplicar en cualquiera de nuestras casas. Y también, al igual que con los equipos, buscamos equipos que no sean demasiado complejos, que fácilmente los podamos tener en la casa y no nos vayan a, digamos, a frenar el proceso, la preparación por falta de alguna herramienta o algún equipo muy especializado. Un procesador de alimentos, en la mayoría de las casas los tenemos para ayudarnos en la cocina y hoy va a ser nuestra herramienta de ayuda en la receta de las galletas a la parmesana. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el método de sableado? Vamos a colocar los ingredientes secos y vamos a colocarlos junto con la mantequilla en cubitos. La mantequilla está muy fría, la piqué en cubitos, y ahora vamos a llevarla a nuestro procesador. Vamos a empezar el proceso en pulsaciones, ¿sí?, para ir mezclando parcialmente la mezcla de harina, azúcar, sal y mantequilla. Después de unos cuantos pulsos, la vamos a dejar que tenga una mezcla continua. Esto no va a tardar ni siquiera un minuto, van a darse cuenta que es muy raro. Después de ese minutico, vamos a notar que la mezcla queda con una apariencia como si fuera arena mojada, de unos granos gruesos, y es por eso que a este proceso también le llaman sableado o arenado. En este punto preciso del sableado, entonces vamos a proceder a colocar los líquidos, para el caso, huevo y agua. Es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente. En preparaciones de galletas como esta, cuando tenemos un poquito de agua, hay que ser muy cuidadosos con la mezcla. Si mezclamos demasiado, se nos va a formar una estructura como una masa de pan, elástica, y las galletas no deben ser elásticas, deben ser más bien plásticas. En este punto, ya cuando notamos la masita así, entonces vamos a retirarla. Ya voy a hacer esto a un lado para que tengamos una mejor visual de nuestra masita. Y vamos a regarla acá en la mesa, para compactarla, comprimirla. Quiero hacer hincapié en lo siguiente, no vamos a amasar. No podemos amasar porque la idea es no generar esa masa elástica. Entonces, la tengo así, irregular, en grumos. Ahora voy a comprimirla. No voy a hacer este efecto como de fresar o de lavar ropa a mano, sino simplemente comprimir, compacté, formé una sola unidad, una estructura. Y ahora esta masita, preferiblemente, vamos a llevarla al refrigerador. Es muy importante que aclaremos el por qué hacemos las cosas. Hemos sometido la mezcla a fricción. Estamos trabajando con mantequilla. Y la mantequilla tiene un punto de fusión muy bajo. La fricción va a hacer que la mantequilla, lógicamente, se ablande y nos pueda dar una masita un poco viscosa o pegajosa. Entonces, el frío nos va a ayudar a darle mejor plasticidad. Y de esa manera, ahora que vamos a tener que laminarla o estirarla, va a ser mucho más fácil para nosotros. Entonces, de ahí el por qué hacemos lo que hacemos en su momento. Cubrimos con film, con plástico. ¿Sí? Y la vamos a llevar a la nevera. Cuestión de 10 minutos. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Si yo llevo una bola de masa a la nevera, se va a demorar mucho en enfriar. A propósito, es que la mando así como planita, para que rápidamente, como es menos densa, rápidamente se nos va a enfriar, la podemos sacar y proceder a laminar o a extender. Siempre que vayan a extender una masa de galleta, recuerden que es muy útil, muy positivo, darle un poquito de frío a la masa. Entonces, vamos a darle frío y continuamos con el laminado. Ahora que ya tuvieron más o menos unos 10, 15 minuticos de frío nuestra masa de galleta, vamos a proceder entonces a laminarla o estirarla, básicamente. Entonces, la tenemos de acá. Perfecto. La sentimos fría. Ya se nota un poco más consistente, claramente, por efecto del frío sobre la grasa. Y va a ser mucho más fácil para mí poder extenderla sin ese riesgo de romperla, de cuartearla. ¿Qué se suele hacer y se recomienda? Como sale del frío, entonces la capa externa está más dura que el centro de la masa. Vamos a darle un pequeño fresado. Es decir, esto, uno, no podemos hacerlo mucho porque entonces, recuerden que esta masa tiene algo de agua. Y si amaso demasiado, la trabajo demasiado, voy a empezar a generar elasticidad por efecto de las proteínas del trigo, del gluten. Entonces, no queremos una galleta elástica. Una galleta elástica nos va a dar después de horneo una galleta más bien dura, un poco brusca para el paladar. Y esta en particular, como lo van a ver ahora, cuando las tengamos ya cocidas, son muy delicadas, muy sutiles, ¿sí? Precisamente porque es un pequeño pasabocas. Entonces, ya tengo la masita lista. Harina para espolvorear, harina de trigo común y corriente. Vamos a ver con qué las vamos a caracterizar. Como les decía al comienzo, tengo aquí queso parmesano, un poquito de huevo, que necesito una brocha para untar huevito. Algo de orégano seco, peperón chino, me gusta el picante, pero todo esto es optativo, ¿no? El protagonista acá es este, huevo para adherir el queso y el parmesano precisamente. El orégano muy a gusto y el peperón chino muy a gusto. Entonces, manos a la obra. Un poquito de harina acá, ¿sí? Y vamos a proceder a estirar. Un poquito de harina siempre encima también, para que no se nos pegue al rodillo. Y suavecito, ¿sí? La masa es suave, la masa es como una plastilina. Entonces, no necesito imprimir tanta fuerza, porque la voy a maltratar. Más bien, voy verificando, haciendo esos pequeños giros o movimientos de la masa, voy verificando que no se me quede pegada a la mesa. Rectifico con harina, un poquito más de harina encima, ¿sí? Y coloco por acá. Entonces, aquí la tengo, voy estirando, suave. Y precisamente el moverla, hacer esto, es lo que me está garantizando y me permite verificar que no se me está pegando en la mesa, porque si dejo que se me pegue, al momento de levantar las piezas cortadas, va a ser un problema, se me pueden afectar las figuritas. Entonces, no es bueno por eso, ¿sí? Un poco más. Tampoco es bueno dejarlas muy gruesas, ¿sí? Por el mismo, digamos, enfoque o perfil de sabor de estas galletitas, no es bueno que sean tan grandes, ¿sí? Porque pueden llegar a ser un poquito, diríamos, saciadoras. Entonces, son piezas pequeñas por el enfoque o el perfil de sabor que le vamos a imprimir a la galleta. Ya creo que la tengo más bien del grosor indicado. Ahora procedo a perfilar la masa. Vamos a perfilarla, nos podemos ayudar con un cuchillo o con una corta pisa. ¿Sí? Perfilamos. Sacamos estos bordecitos que están algo irregulares. Con nuestra regla imaginaria. Que no se nos vayan a ir esos cortes. Y perfilamos acá. Esto es un rodillo, lo llamamos tenderizador. Si no lo tenemos en casa, que es fácil de conseguir, pues con un tenedor común y corriente, vamos a pinchar la masita de esta forma. Vamos a pintar aquí con huevo, huevito batido. Entonces, nos va a ayudar a, por un lado, a dar coloración. Eso nos va a hacer que la galletica tome algo más de color durante la cocción, que quede más doradita, más bonita. Y también nos ayuda a adherir el queso, el parmesano o el orégano. Entonces, pintamos con huevo. Podemos incluso un poco de sal parrillera o sal gruesa, podría ser. ¿Sí? Y vamos a colocar acá. Entonces, yo voy a hacer acá unas combinaciones. Una, solo con quesito parmesano. ¿Sí? Tengo unas con parmesano. Generoso, ¿no? De eso se trata, ¿no? Que sea de parmesano. Y, si es un gusto más personal, también podemos colocarle un poquito, les decía, de picante. En este caso, voy a ponerle un poco a esta parte. Una recomendación también cuando hagan galletas, cuando hagan hojaldre, cuando hagan pizza, de pronto, es, si hay la forma, ubicar una bandeja que sea perforada. Eso va a ayudar a que el calor circule de manera pareja por el producto y nos van a quedar bien tostaditas. Entonces, cortamos acá. Las de parmesano. Entonces, voy a cortar acá, les decía, piezas pequeñas por el mismo concepto o perfil de sabor de la galleta. Galletitas tipo cóctel, para eventos, ¿sí? Para matar el antojo, claramente, ¿sí? Empiezo a levantar y las voy llevando acá. Una por una, con cuidadito. Recuerden que nosotros estamos atentos, esperando, que nos cuenten cómo les va con sus preparaciones, que nos muestren su fotografía, que la hicieron, ah, que tuve esta falla, ¿será que el horno no me calentó? ¿Será que la batidora? ¿Y dónde? En el numeral, tú tienes la sazón. Déjenos saber ahí sus opiniones, sus experiencias con las preparaciones, y, pues, entablamos un contacto mucho más directo y, entre todos, vamos mejorando esa experiencia en la cocina. Entonces, aquí tengo mis triangulitos. Vamos ahora, sí, a cargar el producto. Galletitas a la parmesana. Ya van a ver cómo sale. Entonces, afortunadamente, tengo la opción de bajar la convección, la fuerza del ventilador. ¿Para qué? Para que el quesito no salga a volar. Ahí ya bajó. Seis minuticos. Vamos a revisarlo en siete minuticos y está. Ahí se quedan marchando las galletitas. Entonces, ya nos vemos para degustarlas. Recuerden, numeral, tú tienes la sazón. Déjenos saber cómo les va. Déjenos ver cómo les quedó. Pregúntenos. Y entre los dos vamos a mejorar la receta, ¿vale? Entonces, les decía, uniformes. Ellas no van a regar, no van a crecer, no van a cambiar. Simplemente vamos a cocinar. El color, pues, también es muy a criterio. Si de pronto nos gustan un poquito más doraditas, le vamos a dar, puede ser, dos opciones. Darle unos grados más de temperatura. Hornea a 165. Podríamos hornear a 170. Podría ser. O darle unos minutos más. Hornea a 165, podría dejarla eso, pero prolongarle unos cuantos minuticos más para que tome más color. Pero eso ya es un tema meramente de gusto. Las galletas tuvieron nueve minutos de cocción y nos quedaron con esta tonalidad y estas características. Ahora, vamos a emplatar. Bueno, aquí las tenemos. Espero que las prueben, que las ensayen, que las hagan. Y sobre todo, espero que nos dejen saber cómo les quedó. Numeral, tú tienes la razón. Una fotografía, un comentario. Me gustaron, no me gustaron. Se me quemaron, me quedaron crudas. Y precisamente ahí vamos entablando un diálogo. Y nos ayudamos entre todos para que cada día nos quede mucho mejor. Entonces, aquí las tienen. Galletas a la parmesana. Chau, chau.